Interrumpimos la información porque estamos en un enlace en vivo en el Congreso. Adelante, Sintia. Bien, es la llegada del taxista involucrado en el caso López Meneses. Él está ingresando a la comisión que investiga la irregularidad, irregularidad, seguridad que se dio en la vivienda de Óscar López Meneses en Surco. Él ha sido llevado de grado o fuerza al Congreso de la República esta tarde para que dé su manifestación sobre este caso. Estamos viendo su ingreso a la comisión que investiga la irregular seguridad de López Meneses. Ahora sí estamos enlazados con Cintia Garreta desde el Congreso, nuestra reportera que se encuentra en la zona y que estuvo, como vemos, consultándole al taxista por su llegada a la comisión investigadora. Hola, Sintia. Buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Alicia. Y como bien lo has venido informando, acaba de ingresar el taxista Francisco Lara Rojas, una pieza clave para la comisión López Meneses, ya que según las investigaciones, él sería el propietario del número de teléfono desde el cual se llamó para pedir la custodia policial al exoperador Montesinista. Él ha llegado aquí a las instalaciones del Congreso para asistir a la comisión López Meneses. Lo han traído efectivos policiales vestidos de civil de grado o fuerza. Esto luego que él faltara a las tres citaciones anteriores que se realizaron para que él venga a dar su manifestación y de esta manera esclarezca puntos claves sobre esta investigación que se está realizando sobre el caso al exoperador Montesinista. Como hemos visto, él ha ingresado a la sala de embajadores y ahí está permaneciendo hasta que se dé la autorización para que pase a la comisión López Meneses, que en estos momentos viene sesionando en privado. Esa es la información que tenemos, Stephanie, desde aquí, desde el Pleno del Congreso. Adelante contigo en Estudios. Bien, precisamente nuestra compañera Cintia Garretta, haciéndonos énfasis en que este taxista, el dueño del número telefónico del cual se realizaron las llamadas para solicitar el resguardo policial en la casa de Óscar López Meneses, acaba de ingresar de grado o fuerza, ojo, al Congreso de la República. Y estamos escuchando sus declaraciones al ingreso. Nada, nada, todo bien. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? De grado o fuerza, señora. Para traerte de grado o fuerza. De grado o fuerza.